¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Como os avisé, hoy traigo un vídeo muy diferente. Es de mi vida personal y es la peor derrota de mi vida. ¿Por qué hago este vídeo? Hasta ahora, todos los vídeos de mi vida personal han sido cosas buenas, positivas, ganando esto, jugando contra esta persona, en general todo bastante bien. Pero creo que es muy importante también ver que no siempre se gana, que a veces para valorar más la victoria también tienes que perder. Y este caso es un claro ejemplo de esto. Para que veáis que mi carrera, como cualquier otra, no ha sido perfecta, han habido muchas derrotas y entre ellas he seleccionado esta, que por orden cronológico nos toca, para enseñaros. Os sitúo rápidamente. Estamos en el Campeonato de España Infantil, cuando jugaba en el Barça, donde después de una temporada casi perfecta, incluso creo que no perdimos ningún partido o solo uno o dos, ganamos el Campeonato de Cataluña en la final contra la Peña y llegamos al Campeonato de España. En el grupo nos toca el Madrid, el Basconia y el Valencia. Y el Barça, ese era el rumbo, ¿vale? Solo pasaban dos. Conseguimos ganar los tres partidos. La verdad que teníamos muy, muy buen equipo. Habíamos sido campeones de la minicopa ese mismo año, como visteis en el último vídeo de mi historia. Así que conseguimos pasar primeros y nos encontramos con Uca Murcia en octavos. Ganamos ese partido también y, en cuartos, Barça-Peña, el gran derby. Como os he dicho, durante la temporada nos llevamos todos los enfrentamientos nosotros. Creo que todos, si perdimos solo fue uno, creo. Es que no lo recuerdo bien. Y este partido era un partido con muchísimos nervios, como veréis. Vamos a verlo y lo vamos comentando poco a poco, ¿vale? Vale, yo no salgo de titular, pero como veréis, ellos salen con mucha más energía, mucho más motivados. Nosotros, a lo mejor, entre comillas, nos acostumbramos a la victoria y salimos con no tantas ganas. No significa que nos tuviéramos motivados, eran como el de España, por supuesto. Pero ahí yo creo que eran más nervios que ganas, motivación y tal. Y ellos, en cambio, estaban a tope. Aquí una buena primera jugada, Hugo se la da a Eric y Eric mete la primera ganasta, ¿vale? No me lo interpretéis, no significa que no estuviéramos ahí con muchas ganas de jugar. Pero creo que su enfoque hacia el partido fue mucho mejor, mucho más positivo y tal. La Peña, como todos los equipos de la Peña, jugaba mucho en equipo, tiraba mucho de fuera y defendía muy, muy fuerte arriba, como veréis. Un buen pase dentro y dos gols, ¿vale? Pero fijaros, el banquillo ya sale a tope ahí a animar. Las ganas son diferentes, yo creo. Un canastón de figueras aquí. Puedes escuchar las bocinas constantes. Había muchos nervios. Los padres muy nerviosos. Había mucha gente viendo el partido. Y aquí vemos la primera jugada ya de que no nos salen muy bien las cosas. Una buena jugada. Fallamos un ganchito fácil. Cogemos el rebote. Hugo vuelve a tirar un tiro que para él es bastante duro. Falla también, cogemos el rebote. Otra vez fallamos debajo del aro. Cogemos el rebote otra vez. Y finalmente mi tan falta, pero ya veis que nos costaba mucho meter tíos. En cambio ellos, mirad, aquí por ejemplo Gerard, que es un jugador que ahora está en el EVA del Jack Sands. Mete este triplazo. Contraataque muy bueno suyo. Y acaba el primer cuarto con, creo que estábamos nosotros arriba, de uno. Pero ahora sí las sensaciones no eran de todo buenas. Salimos segundo o cuarto, así que estoy jugando yo. Fallo el triple. Como veréis he estado muy fallones. Uno de mis peores partidos que he jugado. Aquí hago una buena jugada. Un buen uno contra uno. Recuerdo que tenemos algunas lesiones también. Recuperamos balón, contraataque. Y canastón de Max. Aquí nos volvemos bastante arriba. Nos volvemos un poco porque vemos que la peña pues está ahí al top apretando. Y hacemos un buen, un pequeño parcial. Xavi otra vez, la mete. Y creo que aquí nos ponemos para arriba. No me sé el resultado exacto, pero nos ponemos un poco para arriba. El día de este juego era buenísimo. Ya veréis que hacer unas lecturas de juego buenísimas. Que no juego contra uno, no hace falta. Y los tiros libres. No los he puesto todos, lógicamente, porque de verdad que es el partido con más tiros libres por parte de mi equipo que nunca había visto. Creo que tiramos más de 40. Un porcentaje malísimo, bajísimo, de verdad. Muy malo. Y que nos sentenció, pues, como sabéis, pues perdimos el partido. Al final del partido, esos tiros libres. Y jugadón otra vez de Gerard, reverso. Y ya estamos en el tercer cuarto. Yo repito, o sea, vuelvo a jugar también en el tercer cuarto. Y jugamos con doble base, con Paul y conmigo. Y ellos se veían metiendo bastante, tiros muy bonitos. Yo creo que estaban más cómodos que nosotros en pista. Y aquí, esto, por ejemplo, es una mala interpretación. Perdemos un balón fácil que nadie nos estaba presionando. Tiempo muerto y ellos ya están más crecidos. En el tercer cuarto hicieron un bastante mejor parcial. Nuestras canastas son muy ahí toscas, muy trabajadas, bastante feas. No sé. Mira, de fondo. ¿Veis? Está, por ejemplo, no nos entra una bandeja fácil de abajo de lado. Y ellos, pues, seguían metiendo. Triple. Qué bueno aquí. Porta atrás y dos más. Sí, sí, ellos, la verdad que jugaron un partidazo. Les salía bastante todo bien. Y aquí está colado, nos hacen falta. Y dos tiros. Meto el primero. Fue un partido, como podéis ver, a puntos, a muy pocos puntos. No están todos los highlights porque si no se alargaba mucho. Ni todos los tiros libres porque si no era una locura. Pero más o menos las jugadas más bonitas, sobre todo suyas. Y nuestras, las cosas canastas y tal. Aquí un muy buen crossover de Gerard otra vez. Juego un partidazo, la verdad. Pick and roll. Es un tiro que me gusta mucho a mí. Que siempre lo he hecho desde pequeño y no me entraba. Y la técnica falta que haces después de un error. Muy de niño pequeño, la verdad. Paul aquí nos hace una falta muy dura. Y muy tan antideportiva. Y Paul, que es un tío que tira de tiro libre muy bien. Podemos ver que falla los dos. Un poco un resumen de lo que fue el partido. Estamos nueve abajo, a falta de un cuarto. Pero aún así no lo rendíamos. El campeonato de España era nuestro gran objetivo de la temporada. Y lo queríamos ganar sí o sí. Todo lo que no fuera el oro, pues no lo queríamos, digamos. Canastón aquí 2 más 1 de Xavi, que nos da mucha energía para seguir currando. Estamos menos 3 aquí, con 2 o 3 canastas seguidas nuestras. Este tiro, por ejemplo, Vives siempre vendía a estos tiros centrales. En la final de la Comunicopa, por ejemplo, Vives full MVP. Y las metía todas. O sea, yo otra vez fallo un triple. Max está teniendo el rebote. Yo la verdad no sé si tiré uno de 5, uno de 6. Un porcentaje muy, muy bajo. En general en el equipo tiramos bastante mal. Aquí una muy buena jugada mía. Un pase a Max, asistencia. Estamos en partido. Pero es lo que os digo. Yo creo que ellos, un jugador de mí hasta aquí, estaban más cómodos con todo este juego. Tiro otro triple. Ahora sí, por fin, lo meto. Muy importante este triple. Los pruebas no sé si empatados o menos 2. Estábamos de 5, menos 2. Y queda 1,42. Aquí recibe Vives y le pitan una falta al ataque. Que la verdad que moralmente, aún me acuerdo de esta falta, fue bastante dura. Hago una muy mala ayuda. Dejo a Pau que es muy buen tirador solo y mete el triple y tiempo muerto. Se ponen a 5 otra vez. Pica el roll, pase. Y otra vez, dos tiros más. Creo que Max tiró, no sé si 15 o 17 tiros libres. Y Max es el que jugó mejor de nuestro equipo. El metió, no sé si, 15 o 20 puntos. Vemos que, es que incluso te leo con los tiros libres. ¿Ves? Max entre los dos, muy importantes. Y aquí ya estamos un poco saltando el 2 contra 1 para remontar. Porque nos queda muy poco tiempo. Apretamos líneas muy arriba. Falla en la entrada y este rebote es muy importante. Ahora sí, falla en el tiro. Cogemos el rebote. Y tenemos la última. La última jugada. Creo que el resultado aquí era menos 4. Estoy casi seguro. La bola jugada para mí. Un bloqueo directo. No sale muy bien la jugada. Queda muy pocos segundos de cohesión. Hago un tiro aquí un poco desesperado. Fallo. Pero le hacen falta el rebote del Max. Y aquí, no sé por qué, se acaba el vídeo. Yo esto no lo he visto hasta que he editado el vídeo. Pero no hay más vídeo. Yo creo que la persona que estaba hablando estaba muy nerviosa. Creo que es eso. Y dejó de grabar. Os cuento lo que pasó. Max tira los tiros libres. Los mete. Hacemos falta. Ellos meten los tiros libres. Tiramos un mal tiro. Y se acaba el partido. Y perdemos de 4. ¿Vale? Ojalá lo pudierais ver. Porque las reacciones... Podéis ver el significado que tenía para nosotros. Esa derrota. Y para ellos la victoria. Ellos salen a celebrar. Se adelantando la pista y tal. Y nosotros pues los tiramos al suelo. Llorando. Fue muy, muy dramático la verdad. Un equipo que como nosotros. Que no había perdido casi ningún partido. El único objetivo era ganar ese campeonato de España. Y perder contra el eterno rival. No significa que no nos llevamos bien con ellos. Incluso somos muy amigos con ellos actualmente. Pero en su momento había muchos nervios. Mucha competición. Mucha rivalidad. Y la verdad que fue un partido muy, muy duro. Y que tengo clavadísimo esta derrota. Al final la peña acabó ganando el campeonato de España. Y la verdad que como equipo eran brutales. Jugaban mucho en equipo. Y se merecían ganar al final. Y como os he dicho. Creo que es muy importante también hablar de las derrotas. Al final los equipos no son perfectos. No hay ningún club que lo gane todo. A veces pierdes. Y creo que eso es muy importante para aprender. Que cuando ganas lo tienes que valorar a tope. No porque ganes más partidos. Significa que no los tengas que valorar todos y cada uno de ellos. Nada más. Incluso viendo este vídeo. Me duele un poquito la barriga. Y tengo esa sensación. De que ojalá hubiéramos ganado este partido. Porque creo que si hubiéramos ganado este partido. Hubiéramos acabado ganando el campeonato de España. Pero bueno. A veces el baloncesto es así. Y nada más. Creo que todos los que estábamos aquí. Aprendimos mucho esa derrota. Crecimos mucho como jugadores. Y nos ayudó en los siguientes años. A conseguir más victorias y más títulos. Que ya hablaremos de ellos. Quiero dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Me sabe muy mal no tener el final del partido. Pero no le puedo hacer nada. Porque es que no existe. Y nada más. Si os ha gustado este tipo de vídeos de mi historia. Dejar un like abajo. Si llegamos a 3000 likes. Haremos más vídeos de mi historia. Recordaros. Que tenéis el sorteo en activo hasta el 25 de noviembre. En mi Instagram. Trescobolos lo voy a dejar por aquí. Es un sorteo que ha participado mucha gente. Con regalos. Que son unas zapatillas Harden volumen 3. Y una camiseta de la NBA a escoger. Si te ha gustado el vídeo deja like. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita para que te amice cuando subo vídeo. Y nos vemos en la próxima.